de virtud, es el ingreso de la unidad educativa San Francisco, prestigiosa institución al servicio de la educación de las niñas, niños, jóvenes y señoritas de nuestra amada La Paz. Hace su ingreso también su banda de música, liderada por estas dos señoritas que comandan esta banda de música. Es el ingreso de las cualipoderas del establecimiento educativo y de la banda de guerra. La Paz que despedía, de junio, señalada, con timbres de trincanos, recuerda el suyo, señalada. También nos quedamos con la presencia de los padres de familia, de los vecinos y detetivos que se suman al civismo y al pacotismo y a la salud. Nuestros hijos, tan sueños que tan sueños de corazón. Es la presencia de la Confederación Nacional de Hijas e Hijos de Excombatientes y Beneméritos de la Guerra del Chaco, presentes, fuerte de los aplausos, por favor. Bolivianos y bolivianos, saludamos también a los descendientes, de estas personas de estos árabes que vieron su vida en la Guerra del Chaco. Un que hay de patriotas también presentes en este homenaje a la ciudad de la paz. En la presencia de estas personas iludidas, de este patriotismo que llevamos en el corazón y en el alma, y en los puñetos que se repaseñas. La paz que inspira el pasado y en su heroica juventud, titánicos guerreros de cien de democracia e indicta democracia, nos dieron ofender. Y de alguna oña, sus pueblos intenten el futuro, que la de la gente, un muro de América Latina, se puede acceder a los espectaculares del norte, de la ciudad de la paz. Y este, este condenaje, a nuestra ciudad de la paz. Ahora, nada más, estamos ahora, nada más, desde el edad del 16 de julio. Pero hoy, estamos en nuestro destino, y deseamos. ¡No peguemos! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Abajo el maldapierro! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva! ¡Abajo el maldapierro! 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 ¡Abajo el maldapierro!